Pura contundencia en el top 7 Kia de los mejores tapones de esta temporada. Y empezamos con el gran dominador de esta categoría, el brutal Anthony Randall. El norteamericano ni tapona ni desvía, rechaza. Y seguimos con otra animalada del amo y señor de los tapones. Con un imponente salto y el codo a la altura del aro, Anthony Randall despejó a una mano y de forma despiadada el intento de Kyle Fox. No hay mejor forma para definir la siguiente acción que su propio sonido. Con enorme ferocidad, Dejan Todorovic reventó literalmente a una mano el balón contra el tablero. ¿Hay algo mejor que un buen tapón? Pues sí, dos. Y así lo demostró el rey de esta faceta, Anthony Randall. El norteamericano es capaz de frenar en cuestión de segundos los intentos de Hanga y Chase Badinger. Agua y fuego, defensa y ataque. Cosas que son contrarias y si una brilla, la otra se desvanece. Y esto ocurre también cuando usted desafía cerca del aro a un maestro como Michael Eric. Campasso también ha sido víctima del gran cazador de las alturas, Anthony Randall. El ala pivote frenó de la forma más cruel el intento del argentino. El paso del tiempo es inevitable. Envejecer es opcional. Y si no, que se lo digan a Tariq Kirseye. A sus 37 años, el norteamericano fue capaz de conseguir el mejor tapón de la temporada. Kirseye aceptó el reto en las alturas de Alex Renfrow. Y evitó el mate del Blaugrana con este gorro monstruoso. Llegan nuevas energías para el baloncesto. Nuevo Kia Niro. Kia, patrocinador oficial de la Liga Endesa.